Habla el Senado de Gallo por Álvaro Ramírez González. El Risaralda y su capital Pereira han estado conmocionados por la crisis política que se inicia con el desbarco en la avenida de los Colibríes y sigue con la vinculación que le hace Olmedo López al Senado Juan Pablo Gallo en el saqueo de la UNGRE. Voté por Gallo y Carlos Maya para la alcaldía y después para el Senado. Acompañé al senador en muchas de sus decisiones como la concesión de la Aeromatecaña y en general en todo su mandato que me pareció bastante bueno. Lo mismo hice con Maya, un hombre más tosco y menos popular que Gallo, pero ordenado y con buenas ejecutorías. Incluso lo acompañé en su rueda de prensa donde le dio las explicaciones sobre los colibríes. Pero el desbarco era más grande y los argumentos de Maya no sirvieron para justificar semejante derroche de recursos y de mala calidad de la obra, y a partir de ahí he sido un crítico pero de Maya, y de esa barbaridad que cometió su gobierno con los colibríes. Maya está en la cárcel y es un hecho lamentable para la ciudad y su familia, pero está en la ley. Ahora hablemos del senador Juan Pablo Gallo, quien en medio de la crisis de Maya aparece vinculado por Olmedo López en una repartija de recursos para contratos y para sacar de ellos las poimas y comprar con ellas el voto de esos congresistas. Esa situación agudizó más el escándalo político Elri Saral. He estado muy atento al desarrollo de estos procesos y escucho una entrevista de Gallo en la W Radio y vi otra en CMI, y en ambas el senador es categórico en sus respuestas. A pierna Gallo que no conoce ni a Olmedo López ni a Schneider Pinilla. Nunca los he visto fuera de la TV, no soy amigo de ellos y ni siquiera conocido. No he visitado nunca las oficinas de la UNGRE y eso es claramente verificable en los registros y en las cámaras. Todos los demás congresistas visitaron varias veces estas oficinas. No tengo ni un chat ni menos una llamada con López y Pinilla y eso es completamente verificable también. ¿Por qué entonces Olmedo López vincula al senador Gallo en esta repartición? Seguramente por ser integrante en la comisión de presupuesto del senado, de la cual es su presidente hace pocos días. Y seguramente para sacarme de circulación porque no le he votado los proyectos a Petro y he sido un firme opositor. Pero Olmedo López no podrá presentar prueba alguna de mi vinculación en ese escándalo, puntualizó Gallo. Ahí tienen ustedes las dos caras de la moneda en el asunto que vincula al senador Juan Pablo Gallo. Sobremesa. La gente es muy cruel y muy primaria en sus afirmaciones y ha condenado a Gallo con las noticias del escándalo. Como cualquier colombiano tiene el pleno derecho de venderse y a presentar sus argumentos. Porque hasta hoy en la palabra de un delincuente con peso como Olmedo López contra la de un senador como Juan Pablo Gallo. Y hasta hoy no ha presentado ninguna prueba.